... Semana de altas temperaturas la que comienza este lunes. Desde mañana el mercurio no dejará de subir y el jueves alcanzaremos una temperatura máxima en torno a los 38 grados. El cielo estará prácticamente despejado durante todas estas jornadas, así que no se esperan precipitaciones. Lo que sí habrá es viento de diversa intensidad. El índice de radiación ultravioleta se mantiene en niveles muy altos. En las próximas horas alcanzaremos los 36 grados. La temperatura se mantendrá por encima de los 30 hasta las 9 de la noche. Cielos despejados y viento más intenso conforme caiga la tarde. Y mañana se espera una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 34. Día de cielos poco nubosos, prácticamente despejados, con viento más fuerte por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.